Yo veroné en su pueblo, ¿eh? Sí, en el Marín Blau. Sí, señor. De allí vengo y allí me voy en cuanto termine. Yo al lado, en Vega del Mar. Ya sé, ya. Por cierto, el Marín Blau también son las conversaciones que usted tenía con el señor Palop. Ah, también. Sí, para poner unos bañotos y unos urinarios. Señor diputado, señoría, no soy masoquista, no me las voy a volver a leer, no tengo las ganas. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo insisto siempre en que aquí estamos, esta es una comisión para investigar la financiación ilegal del Partido Popular. Por tanto, no va con usted, va con la financiación ilegal del Partido Popular. La primera pregunta. ¿En sus años como tesorero declaró todos los donativos en la contabilidad oficial de Alianza Popular? Es que nada más había una contabilidad, señoría. No había oficial en oficial. Había una contabilidad que era auditada por una auditoría interna nuestra, que era auditada luego por Pricewaterhouse y que se presentaba a los organismos competentes cuando era el momento. No había nada que… Pues claro que estaba todo en la contabilidad. No había otra. ¿Qué relación tenía usted con el concejal del Partido Popular de Valencia, Salvador Palop? Pues además de la amistad, es que yo, como quizás su señoría recuerde, fui presidente del Partido Popular en Valencia durante una temporada y fui diputado número uno por Valencia y hice las listas y tal y, claro, pues tengo… Además, soy valenciano, tengo docenas y docenas de amistades, pues uno más, una amistad más. ¿Alguna vez habló usted con el señor Palop de solares industriales o de centros comerciales en Alicante, en Valencia o en Castellón? No, señoría. ¿No? No. ¿En las conversaciones? Es que, como yo las conversaciones las doy por no realizadas, son ilegales, no tengo el porqué atenerme a ellas, hay una sentencia suprema que lo dice y, además, fueron manipuladas, señoría… ¿Por la policía? Déjame que le explique. ¿Manipuladas? Perdóneme. ¿En serio? Es que esto es muy grave. Todo lo grave que usted quiera. Si se lee usted esto, que es lo que declaré en la comisión de investigación de hace 23 años, ahí lo verá. Aquí está todo. No voy a decir nada que no dijese entonces. Y, entonces, tengo que decirle, tengo que decir, señoría, que las conversaciones para que, en aquel momento, yo no sé si ha cambiado la ley ahora, para que en el momento fuesen legales, no podían ser, creo que hay un magistrado aquí, no podían ser troceadas. Porque troceando una conversación se puede decir lo que se quiera. Por lo tanto, no podían ser troceadas. Esas conversaciones al juez no se las entregaron enteras, señoría. Al juez se las entregaron pequeñas partes que se fueron uniendo a criterio de la policía. La policía no es quien para decidir qué partes son las que un juez tiene que ver o no ver. Y, por lo tanto, en ese aspecto, por eso las declaró ilegales el Tribunal Supremo. No fui yo el que las declaró ilegales. Fue el Tribunal Supremo. Esas cintas fueron troceadas. ¿Con qué intención no lo voy a decir aquí? Porque no lo sé. No lo sé. Pero que esas conversaciones no… Es decir, yo no puedo admitir que nadie me trate de imputar un delito. Yo no le imputo. Lo único que digo… He dicho que nadie, que nadie, que nadie en el mundo trate de imputar un delito de algo que ha sido declarado ilegal por el Tribunal Supremo. Bueno, ilegal para acusarle, pero las conversaciones existieron. Y usted habló con el señor Palop de solares industriales, de centros comerciales y de modificar el Plan General de Ordenación Urbana de Cullera. ¿Y de dónde saca usted eso, señoría? Eso sale de la transcripción de las conversaciones. Pero ¿de qué conversaciones? Si las conversaciones no existieron. Sí, que existieron. Existir, existieron. Otra cosa es que no sirvieran para imputarle a usted. Fueron anuladas, perdón. No existieron. Perfecto. Señoría, fueron anuladas. Fueron destruidas. Ya no existen. ¿Me las puede mostrar alguien? Pero existieron. ¿Pero dónde están? ¿Me las puede enseñar alguien? Ahora no, pero existieron. Entonces, si no me las pueden enseñar… Bueno, yo creo que está claro que lo que hay es una afirmación y una contraafirmación. Se anotan ambas. Seguimos, seguimos. ¿Comparte usted el contenido del informe Gallardón que decía que usted realizó gestiones para captar fondos para el PP sin autorización ni legitimación de la Dirección Nacional? Obviamente no lo comparto. El señor Ruiz Gallardón, ya lo he dicho, tiene a todos mis respetos. Es muy amigo mío. El señor Gallardón se precipitó. Hizo ese informe al principio cuando no se sabía nada de lo que luego ocurrió. Cuando lo supo rectificó y yo me di por satisfecho. Yo he continuado. A ver, usted, yo no he sido del Partido Popular nunca. No soy ni afiliado al Partido Popular. Pero yo ayudo a fundar la Alianza Popular a don Manuel Fraga. Yo he votado toda mi vida al Partido Popular y votaré toda mi vida al Partido Popular y me asiento al Partido Popular y defender siempre que pueda al Partido Popular. Por lo tanto, oiga, yo no puedo decirle que el señor Ruiz Gallardón no dijese lo que en ese momento entendía que debía decir. Quiero decirle que luego se arrepintió y lo rectificó. Por tanto, todas las gestiones que usted hizo con empresas para recaudar donativos eran conocidas por el señor Fraga y José de Arnaldo. Quiero decirle, señoría, una vez más que si me dice usted las gestiones que hice con empresas parecería que es que yo gestionaba con empresas. No, para recaudar algún donativo. Pero no es que las gestiones que hice con el ancho mundo. Claro, con todo el mundo. Porque si usted me dice con empresarios, pues no es cierto. Empresarios, no empresarios, viudas, yo que sé, de todo, gente. ¿Es usted un empresario de éxito, me consta? Como empresario, ¿usted cree que los empresarios en general dan dinero a los partidos políticos a cambio de nada? Sí, señor. ¿Lo he hecho yo? ¿Usted lo ha hecho? Muchas veces. ¿Usted ha financiado al Partido Popular? Bueno, obviamente, con muchos millones. A cambio de nada. Y con un gran sentimiento, señoría. Nadie me lo ha agradecido, ni estos señores tampoco. Nadie me lo ha agradecido. Yo considero que cuando don Manuel me pidió que me hiciese cargo a la tesorería, yo acababa de vender un banco y le he dicho lo que era. En fin, era una persona con una mochila bastante llena, ¿no? Me dejé millones. Dejé diez años de mi vida. Nadie me ha agradecido nada. Es del único que me arrepiento en esta vida de haber estado en política. Jamás debería llover. Yo le hice caso a Manuel que me dijo, Ángel, tú ya has triunfado en la vida, ya tienes millones, ahora tienes que darle a la sociedad una parte de la que se te ha dado. Bueno, esa milonga ya no me la creo yo. Entonces, usted afirma que los empresarios son almas cándida que dan dinero a cambio de nada. Por cierto, ¿cómo financió usted la compra de la finca de la Moraleja en Argentina? Con dinero propio y un crédito, posteriormente, años después, un crédito que le pedí al ICO, que me dio, que he pagado, dieciocho millones de dólares. Porque, claro, ahí, señoría, que yo había vendido un banco, por ejemplo, en Nueva York, cuando compré esa finca, que la compré en tiempos de franco. No es que fuese antes de ayer. La tengo hace cuarenta años. Llevo cuarenta años reinvirtiendo, reinvirtiendo, porque nunca jamás hemos repartido viviendo a mi familia. Yo he vivido siempre de una forma como una clase media acomodada. Es decir, yo no soy de yates, ni de aviones, ni de historias. Tengo un patrimonio –tienen mis hijos, yo ya no lo tengo–. Un patrimonio muy importante que lo he hecho a base de trabajar doce horas diarias desde los trece años, señoría. Yo falleció mi padre a los trece años, como quizá usted sepa, me puso a trabajar y a los treinta y cuatro ya era presidente de un banco. Y, posteriormente, oiga, mis hijos ahora manejan empresas con más de dos mil empleados. Y somos empresa modelo. No pongo en duda su capacidad como empresario, por supuesto. Sé que sabemos que en su finca argentina de la moraleja el principal cultivo es… Los limones. Los limones. ¿Considera usted que el señor Bárcenas es un experto en limones? El señor Bárcenas ni es un experto en limones, por lo menos, no más que yo. Ni en cuadros. No más que yo, en cuadros no lo sé. En limones, desde luego que no. En limones no. Ni jamás ha tenido una participación allí. Lo ha dicho por el tiempo. Mire usted. Hasta que yo vendí el banco y tal, era el presidente… El banco tenía, antes de estar en bolsa, cinco mil y pico accionistas. Lo fundé con cinco mil quinientos accionistas, el banco. Pero luego llegó un momento en que dije, ahora llega el momento de ser para mí. Y desde ese momento, que hará veinte años, una cosa así, o más, ninguna empresa mía ha tenido accionistas. Nunca. Fuera de mis hijos. Nunca. Ni el señor Bárcenas ni nadie. Bueno, ya suponía que el señor Bárcenas no podía ser experto en cuadros, experto en limones y, además, dirigir las finanzas del Partido Popular. Por eso le pregunto, ¿su empresa familiar de la moraleja contrató alguna vez al señor Bárcenas para que le asesorara en la venta internacional de limones? Sí, pero no en la venta de limones. Perdón. Sí. Eso fue anteriormente a que nosotros tuviésemos los limones. Al señor Bárcenas lo contraté porque hubo un momento en que Argentina estaba muy convulsa. Nosotros teníamos problemas. Todavía yo no había hecho el contrato con la principal multinacional del mundo, que es lo que me permite hoy ser el principal suministrador de ellos, y tener una finca de cinco mil hectáreas de limones. Usted sabe bien lo que son sesenta mil lanagadas de limones. Un animal. Todo el término municipal de mi pueblo, casi. ¿Qué? Casi el término municipal de mi pueblo. Y es de los grandes de Valencia. Y ocho o diez veces el del mío. Bueno, entonces, en aquel momento, yo quise vender la finca. Y lo que le pedí a él y a Yánez, que también ha sido empleado mío en una explotación maderera que tuve en Costa Rica, que me hiciesen un dosier para presentarlo a la venta. Y, como él estaba fuera del Partido Popular en aquel momento, se desplazaron a Argentina, estuvieron una semana allí, hicieron un dosier para poder… Que, por cierto, no la vendía, afortunadamente, porque creo que ha sido una bendición para mí. No la pude vender. ¿Cuánto dinero se le pagó? Eso era treinta años, veintimuchos, no sé. Bueno, digo, más de veinte seguro, porque no tenía limones todavía entonces. ¿El señor Bárcenas le hizo a usted un préstamo de tres millones de euros? Sí, señoría. ¿Para qué? ¿Qué objeto, qué condiciones tenía ese préstamo, qué intereses tenía? Pues se lo voy a decir, aunque yo podría y quizá debería decir que no puedo contestar eso, porque está inmerso el tal, pero se lo voy a contestar. A ver, no tengo nada que temer ni nada que ocultar. Yo lo digo porque el señor Bárcenas sí que está acusado y usted también… Simplemente hago la advertencia de que yo esto, mis abogados me aconsejarían que no lo contestase. Pero como yo soy un osado, pues yo le contesto. Mire usted. Perdón. Señor Baldoví. ¿El qué? Baldoví. No, no, la pregunta que ya se… Sí, la pregunta es qué objeto tenía ese préstamo y qué intereses y qué condiciones se pactaron. A ver, la empresa mía de la Moraleja exporta, 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 el 95% lo exporta, por eso somos tan queridos allí. Entonces, hubo un momento en que las autoridades argentinas, por falta de recursos, prohibían exportar si no se ingresaba el dinero inmediatamente. Por lo tanto, claro, tengo en la cabeza, pero le tengo que contestar, porque si no parecía que no. No hace falta que… Entonces, hubo que crear todas las empresas exportadoras, tuvieron que crear unas empresas en el exterior que pudiesen hacer la venta, porque yo vendía los limones a un… nosotros vendemos el jugo de limón, el aceite de limón y tal. Yo solo le pregunto por qué fue al señor Bárcenas y no fue a un banco, que es donde van las empresas a pedir los préstamos. Pues, en aquel momento, en aquel momento, el banco K-Swiss nos dio un crédito de 40 millones de dólares. La empresa mía, como factura mucho, siempre ha tenido un capital circulante de factoring, digamos, de unos 60 millones de dólares al año. La moraleja no le pidió dinero al señor Bárcenas para nada, pero le estaba explicando que hubo una empresa que hubo que crear, porque es la empresa que vendía los derivados de limón en el mundo entero y que tenía que ingresar el dinero inmediatamente allí. Y, como ves, nosotros tardamos en cobrar de los clientes más de los 90 días que nos daba el Gobierno, llegaba el momento, no podíamos ingresar y era un problema. Por lo tanto, había que dotar a esa empresa. Esa empresa era una especie de comercializadora, no tenía patrimonio. Al no tener patrimonio no puede tener créditos. ¿Quién le va a dar un crédito a una empresa que no tiene nada? Tenía nada. Una simple comercializadora que compraba el limón, los derivados de los nuestros y de otros, y los vendía para poder… Tenía que tener un capital circulante y ese capital circulante se lo prestaba yo. Llegó un momento que no tenía suficiente, ningún banco le podía dar un crédito porque no tenía con qué responder. Entonces, él me dijo en la cena de mi aniversario de boda, creo, me dijo que tenía problemas porque estaba perdiendo mucho dinero en bolsa y tal y que quería tal. Como me dijo, a mí me hacían falta tres millones, digo, pues mira, yo te tomo tres millones y me dio los tres millones. Y nada más, me lo llegan. Tres millones, en ese momento yo tenía más de 60 de créditos. Tengo que hacer una cautela de algo insólito que está ocurriendo. Lleva el compareciente ocho minutos y el señor Valdobí lleva tres minutos y medio. Lo dijo porque, como saben, nosotros tenemos un límite de 20 minutos y vamos a tener el mundo al revés aquí. Esto para que se sepa. Yo llevo tres minutos. O sea, que me queda más tiempo. Sí, pero quiero decir que como el señor compareciente ha gastado ocho. Y en total son veinte. Ocho y tres son once. Hablaramos al señor compareciente que lo sepa. Sí, me quedan ocho minutos, ¿no? Bueno, sí. Ocho minutos, sí. Porque en realidad quedan siete. Son veinte minutos en total. En el grupo mixto somos muy disciplinados con el tiempo y además sabemos, en fin, hacer un uso restrictivo de los discursos. Vale, pues pasamos a Suiza. Pasamos de Argentina a Suiza. Vamos a ver. Sabemos que la relación que tenía usted con el señor Bárcenas, hasta el punto de que el señor Bárcenas le prestó a usted tres millones de euros. Por tanto, es evidente que su relación era una relación que venía de antiguo. Ustedes tenían mucha relación. Pero, ¿y a usted, por eso no me extraña que a usted le designara como hombre de confianza en el banco suizo donde el señor Bárcenas tenía sus cuentas? ¿Yo qué, qué, qué? El señor Bárcenas le designó a usted como hombre de confianza en las cuentas. No. No se haría. Como la confianza es mío, para nada. ¿Usted no fue a un banco suizo a preguntar por una cuenta del señor Bárcenas? No exactamente así. Cuando me toca el turno le contesto. O sea, a eso ahora ya le contesto, le digo. A ver. ¿Fue usted a preguntar por una cuenta del señor Bárcenas sí o no? Sí, pero el sí y no solamente no refleja la realidad. Tengo que explicársela porque si no, no quedaría cojo el tema. A ver. Yo he sido banquero, como he dicho. Y yo conozco lo que es hoy en día la trazabilidad y lo que hacen los bancos. Hacen los bancos. Ningún banco acepta una transferencia de tres millones de euros desde hace mucho tiempo si no hay una perfecta procedencia del dinero, trazabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso yo lo conozco muy bien. No porque he sido banquero, sino porque también me pasa con las demás empresas. Mis clientes tienen que tener ese... Por lo tanto, yo fui allí a dos cosas, a varias cosas. Primera, no porque me enviase el señor Bárcenas, no. Fui porque yo pedí ir, porque yo quería ir. Yo quería ir para saber primero si existía el dinero o no. Pues yo no sabía si el señor Bárcenas tenía el dinero allí o no. Que, por cierto, a mí el señor Bárcenas no me ha prestado nada. Me lo ha prestado Sinequanon, una sociedad del señor Bárcenas. El señor Bárcenas a mí no me prestó nada. Pero no me ha dicho que antes sí que le había prestado tres millones. Perdón, me refiero a que fue Sinequanon, que es del señor Bárcenas. Pero para decirlo en punidad de criterio y en la realidad, tengo que decirle lo que es. Señor Bárcenas, yo no he firmado ningún contrato con el señor Bárcenas. Lo he firmado con Sinequanon. Yo fui allí a ver que el dinero existía. Que estaba líquido, que no estaba. Que hubo que hacer liquidez y vender las acciones. Que era de buena procedencia. ¿Sí? Que era de buena procedencia. Le pregunté al banco. El banco me lo dijo. El banco me garantizó y me aseguró que era de buena procedencia. El banco se tuvo que poner en contacto con el banco HSBC de Nueva York, al que yo le envié el dinero, para decirle a ellos que aceptasen el dinero porque el dinero era de buena procedencia. Está todo esto en el sumario. Los del mismo banco me dijeron que, si tuviesen la más mínima duda o sospecha de que el dinero del señor Bárcenas tenía alguna tacha de ilicitud, lo tendrían que bloquear y ponerlo en conocimiento a las autoridades y tal. Y que no hacerlo así podría resultar para ellos de penalidades, de penas importantes. Por lo tanto, me garantizaron ese tema. Así lo han declarado. Pero yo fui allí no porque me enviase el señor Bárcenas para nada, no. Fui porque yo soy un ordenado comerciante. Y tres millones de dólares, pero si hoy en día no se pueden transferir ni 10.000 dólares si no hay una trazabilidad del dinero. Fui a saber exactamente de dónde venía el dinero. Si lo tenía en liquidez o no. A saberlo todo. Y luego tardaron tres meses en enviar el dinero. Quiero decir, que si hubiese habido alguna tacha del instituto o algo, tuvieron tres meses para darse cuenta y no enviar el dinero. ¿Y el banco, no siendo usted el titular de esa cuenta, le daba esa información? El señor Bárcenas autorizó al banco a que me informasen. Vale. Entonces sí que había una autorización del señor Bárcenas para usted. Al banco, a mí no. Vamos a ver. ¿Preguntó usted al banco suizo Dresdner cómo liquidar total o parcialmente la cuerta del señor Bárcenas? No, no. Preguntó al banco suizo si podían vender acciones y tener liquidez. Y es que no tenían liquidez para darme los tres millones. No había dinero. Había que liquidar acciones para darme los tres millones. Y el señor Bárcenas dio los órdenes oportunos para que vendiese una parte de la cartera y hubiese los tres millones para enviármelos. La última pregunta. Muy corta también. Teniendo usted, como tiene tanta confianza con el señor Bárcenas, o tenía, ¿cómo diría usted, además siendo usted un empresario hábil, que el señor Bárcenas pudo acumular tanto dinero en esas cuentas en Suiza, a la cual usted estaba autorizado a preguntar? Pues mire usted, también lo he dicho en el sumario, también consta en el sumario. A ver, yo conocía que el señor Bárcenas había hecho negocios en Argentina. A raíz del viaje que antes hemos comentado, que estuvo en Argentina, luego se quedó allí y quizá utilizando amistades mes y tal, se hizo con unas amistades y empezó a hacer negocios. No sé el alcance de ellos, tampoco el señor Bárcenas es muy… no es tan expresivo como yo, habla menos que yo y por lo tanto debe errar menos que yo. Usted es mediterráneo. El asunto es que yo supe de eso por él y porque me lo ratificaban también los de allá, pero no puedo decirle, señoría, el alcance, la cantidad, los detalles y tal, porque ni me lo dijeron unos ni me lo dijeron otros. Pero sé que ganaba dinero y que ganaba dinero. Porque lo sé, porque me lo decía hace 20 años, hace 20 años él no suponía que hoy tendría yo que estar declarando aquí esto. Esto lo digo sin ningún retintín, lo digo en serio, que lo digo sin ninguna intención. Le agradezco que haya contestado a todas las preguntas y que tuviera el oído tan fino y, en fin, y la lengua tan ágil para poder contestar a todas las preguntas. A lo mejor me estoy pidiendo arriba porque yo hay veces que no me acuerdo del nombre de mis bisnietos y eso me fastidia mucho. Vale, muchas gracias. Gracias a usted. Pues nada, pues muchas gracias, señor Valdobí. Tiene la palabra ahora, en nombre de...